Ya nadie sabe quién manda en su gobierno de anuncios y de renuncios. ¿Quién decide los sueldos de los funcionarios? ¿Su mano derecha, el señor Ocaña o la otra vicepresidenta, la primera? ¿Quién decide las pensiones de los españoles? ¿El señor Covacho, que se enteró de la reforma por la prensa, o usted, que la rectificó a las tres horas de haberla mandado a Bruselas, para al final, señoría, acabar ustedes recomendándonos, como siempre, a todos los españoles, que nos hagamos un plan privado de pensiones? En el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero están tan preocupados en demostrar que todos mandan, que al final no gobierna nadie. Señoría, ¿quién dirige la política económica en su gobierno? ¿Quién se hace responsable a día de hoy de 100.000 millones de défilis y de 4 millones de parados? Mire, le he oído decir que las medidas económicas, que todas, tienen pros y tienen contras. La subida del IVA tiene pros, todos para el gobierno, y contras, todos para los ciudadanos. Es la puntilla para nuestro comercio, para nuestro turismo y para nuestra industria. Explíqueles, explíqueles eso de que no tiene efectos perjudiciales para la economía. Mire, señoría, ¿podrá usted decirme que la subida del IVA es una medida socialista? Pero no me diga usted que es una medida social. Cada vez que gobierna el Partido Socialista en este país suben cuatro cosas. El paro, el déficit, la deuda y el IVA. Señoría, tres veces ha subido el IVA en nuestro país y las tres con un gobierno socialista. Entonces, pongamos las medidas por el IVA. Así que, por favor, esta entrevistación. hierarchy es un producto que se ha alimentado y apartado de esto.